¿Dónde estás Chaparrita? ¿Dónde andas? La sencillez de tu cuerpo me hizo temblar La nitidez de tu risa me hizo vibrar Los colores de la ropa que bordean tu cuerpo De estructuras impar Que el modelar junto a mí hacemos justo lo ideal Si la pareja ideal Tu cuerpo bien despeinado me conmueve a rezarle al altar La estrechez de tu cintura simboliza a la chica sensual Bordando en sábanas blancas se humedecen como lluvia por tu intenso sudar Ay, ¿qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, qué será? Tu cuerpo bien despeinado me conmueve a rezarle al altar La estrechez de tu cintura simboliza a la chica sensual Volando en sábanas blancas se humedecen como lluvia por tu intenso sudar Ay, ¿qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, qué será? ¿Qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, qué será? ¿Qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, qué será? ¿Qué será de ti, de mí, si no la pareja ideal? ¿Qué será de ti, de mí, qué será?